¿Dónde vas tan solita? Unos días por la mañana, en camisa los domingos Y te miras tan bonita cuando estás allí en la iglesia Que me quedaría contigo todo el tiempo, besa y reza ¿Dónde vas tan solita? 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 Unos días por la mañana, en camisa los domingos Y te miras tan bonita con esta sacha y la iglesia Que me quedaría contigo todo el día con risa y reza No me vas tan sola, no me vas tan solita No me vas tan sola, no me vas tan solita Todo el alma se me arregla Cada vez que yo te miro Unos días por la mañana Te morizan los dominitos Y te miras tan bonita con esta sacha y la iglesia Que me quedaría contigo todo el día con risa y reza No me vas tan sola, no me vas tan solita No me vas tan sola No me vas tan solita